La intención que tiene el Grupo Municipal Socialista con la presentación de este requerimiento a la señora alcaldesa para que se reúna la Junta de Portavoces no es otra que aplicar el mismo consenso en el Ayuntamiento que se ha aplicado prácticamente en el Congreso de los Diputados al cambiar o al hacer esta modificación de la Constitución en unos tiempos en los que parece que los partidos políticos no llegan a ningún acuerdo. Pues bien, se va a modificar la Constitución por tercera vez y se va a hacer en el artículo 49 para retirar el término disminuidos y cambiarlo, sustituirlo por personas con discapacidad. Eso queremos aplicarlo a las ordenanzas municipales y lo queremos aplicar, si es posible, con consenso de ahí, que solicitemos una Junta de Portavoces a ver si todos juntos, yo espero y deseo que sí, cambiamos también las ordenanzas municipales. Especialmente en un par de puntos que resultan bastante curiosos, polémicos y yo diría que ya pasados de moda. Por un lado, lo que pedimos es modificar el punto C del artículo 9 en el que se prohíba hacer burla o objeto de maltrato a las personas, especialmente a personas mayores, niños o personas con discapacidad. Eso lo podríamos modificar y eliminar el artículo 56. Un artículo 56, que entre otras cosas lo que dice es que no podrán encargarse de la venta de productos alimenticios a aquellas personas que padezcan enfermedades contagiosas o deformidades repulsivas. En definitiva, se trata de aplicar este consenso y actualizar las ordenanzas municipales a unos colectivos que vienen peleándolo y deseándolo durante muchísimos años y que ahora están contentos con este acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados. ¡Gracias!